Suscríbete mantente informado. Tu Babuyo Kustun y el amor, segunda parte. Tu Babuyo Kustun, que dejó huella en el verano con sus imágenes en bikini, dijo que tenía miedo de que su madre le tirara droga a la gaseosa y que no miraba las escenas de besos de su padre. Ya sabes, cuentan historias muy extrañas sobre el mundo de la actuación. Mi mamá tiene miedo de meter drogas en mi refresco. Aún así, cuando voy a un lugar, me dice, no tomes nada que venga en un vaso abierto, si es en una caja cerrada, tómalo. Le digo, ay, mamá, no exageres, solía ser, pero todavía presto atención. Queremos conocer mejor a Tu Babuyo Kustun, de quien todos hablan desde hace semanas y hasta el emir de Qatar admira. Nací en Estambul en 1982 y soy cáncer. Soy hijo único. Mi madre era empleada en el banco, se jubiló. Mi padre es ingeniero electrónico y tiene su propio negocio. Yo era un niño muy introvertido, callado, tímido que nunca hablaba. Como mis padres siempre están trabajando, soy una persona que puedo hacer todo por mi cuenta. Nunca estoy aburrido y tengo miedo de estar solo. Por ejemplo, puedo ir a un café, sentarme solo durante horas, cenar y leer mi libro. Esta situación a veces se percibe como frialdad, arrogancia, salvajismo y asocialidad. Pero no, así crecí, así me criaron. ¿Eras así de hermosa de niña? Eso es lo que dicen. Risas. Bueno. Como una joven tan tímida y tímida que vive en su propio mundo experimentó su primer amor, su primera emoción. Tu novio debe haber tenido dificultades para comunicarse contigo. Sí, ha estado muy ocupado. A mí también me gustó, pero nunca podría decirlo. Aparte de eso, cuando había personas que no me gustaban pero que me gustaban, me escapaba. Así que me estaba escondiendo. ¿Cómo? Me escondía en las aulas para que no me vieran durante el recreo. Porque no estaban cómodos. Y yo me escondía en todos los rincones para que no me vieran y no tuviera que hablar con ellos. De todos modos, déjame contarte sobre mi primer amor. Por supuesto que fue hermoso. Creo que lo forcé como dijiste. Porque nos llevó un año entero conocernos y coquetear. ¿Sigues siendo tan duro? No no soy. Risas. Me enamoré cuando tenía catorce años. Tomó exactamente tres años. Emocionalmente, era una relación que no era muy diferente de las relaciones que he tenido ahora. Una niña de catorce años es una niña después de todo, pero yo era muy madura. Mi novio también. Por eso nuestra emotividad no fue algo simple por lo que pasaron dos niños. Todavía lo veo. Fue un coqueteo muy especial. ¿Fuiste un estudiante exitoso? Podría tener mucho éxito si quisiera, pero si no quisiera, no me obligué en absoluto. No tengo ninguno de esos títulos escolares. He tenido una vida educativa llena de baches. ¿Cuál era tu objetivo como profesión? Quería ser genetista. Pero en mi segundo año de secundaria quería estudiar diseño industrial. En tercer grado, decidí estudiar bellas artes. De repente, fui a cursos de pintura. Quería estudiar primero pintura y luego escultura. Vi que la Universidad Mimar Sinan tiene todos los diseños de escenario, decoración y vestuario. Pero, tomé los exámenes. También obtuve una puntuación alta. Podría haber estudiado negocios o algo así, pero no quería ninguna de las dos cosas. Porque no quería un trabajo donde me sentaría. Y de alguna manera, persuadiendo a mi familia, comencé a estudiar bellas artes. Estoy muy feliz. Porque después de ingresar a mi Mimar Sinan, pude superar esa timidez y comunicarme con la gente. No pude superar esa timidez hasta que terminé la secundaria y entré en mi Mimar Sinan. Todavía no estoy del todo en eso. Nunca he estado tan cómodo. ¿Esto no te causa ningún problema? No. Es más un problema para mí de lo que es para mí. Porque a la gente le cuesta comunicarse conmigo. De lo contrario, por supuesto, todo es diferente después de sentirme seguro o después de creer en la sinceridad de la otra persona. Solo llegar a conocernos es difícil en mi vida, eso es todo. Mira, prefiero sentarme en mi salón de clases y leer, sentarme en el banquillo y escribir, que chismear con las chicas en los pasillos de la escuela o molestar a los chicos. Siempre he sido así durante toda mi vida de primaria, secundaria, bachillerato y universidad. Por eso no tuve novia durante mucho tiempo. Porque no podía llevarme bien con ellos. Esto también se debió al hecho de que tuve una cita varonil a la edad de 14 años. Mientras ellos miraban y admiraban a los chicos de secundaria, tuve una cita regular durante tres años. Así que esto era algo que no podían entender o aceptar. Para mí era algo normal que todos quisieran vivir, lograr. En fin, las cosas de las que hablaban me parecieron graciosas. No pude adaptarme durante mucho tiempo. Por eso empecé a hacerme amiga de chicas en mi tercer año de universidad. Besando a mi papá. Él no miró mi escenario. Entonces, ¿de dónde viene ser actor? El día que fui a registrarme con Mimar Sinan, hubo una sesión de catálogo en la escuela. ¿Las fotografías fueron tomadas por Cemila? ¿As? ¿Co? ¿Lú? Mientras caminaba por la escuela, el señor Cemil se me acercó y me dijo que quería tomarme fotos. Tampoco me gusta posar ni hacer fotos. Tanto es así que después de los trece años mi no tengo fotos del día. No me gusta. De todos modos, de alguna manera me engañaron cuando dije que no lo quería, y de repente me encontré frente a la lente. ¿Cemila? Abey tomó algunas fotos y las puso en su estudio. Un día, una empresa de relojes vio mis fotos y le gustaron mucho. Fotografié el catálogo de Turquía de esa empresa durante un año. Luego trabajé en Suiza durante dos años, se convirtió en su rostro. Así es como gané mi primer dinero. Esto es algo muy espontáneo en mi vida. Luego conocí a Galle Sogmen por casualidad y comencé a trabajar con él. Después de eso, filmé algunos comerciales. ¿Torris Giritlio? Lu me vio en uno de estos comerciales y me gustó y me trajo una oferta para jugar en la serie de televisión apóstrofe G.U. con Dieresis L.O. Yain Maicircle. Cuando dije, no puedo jugar, no puedo, tengo escuela, empezamos a trabajar. Luego vino la secuela. Esta situación es muy interesante. Una joven a la que no le gusta que la fotografíen y no le gusta estar en primer plano, de repente entra en la multitud y entra en un mundo completamente diferente. Este cambio en ti debe haberte tomado por sorpresa. No no. Porque todo en mi vida ha sido tan lento. No forcé nada. Me llegaron cosas. Y vino con calma. También para mí, esto serán sea o no funcionó. Así que no experimenté ningún cambio. ¿Qué pensabas del mundo de las revistas y el arte durante tus años de bachillerato o universidad? Nunca me ha interesado. Por la educación que recibí, nunca tuve ningún interés en la vida de otras personas. No seguí a los actores ni a las revistas. Por ejemplo, no sé si he colgado un cartel en mi habitación en toda mi vida. No hubo nadie de quien me volviera fanático. Nunca he colgado una foto de un chico guapo ni nada. Como tenía novio cuando entré en la pubertad, nunca me interesé por esos asuntos. Te besaste por primera vez en la serie de televisión apóstrofe. ¿Estás muy tenso? Sí, estoy muy nervioso. Porque hablé con mi padre hace un mes y le mencioné que no habría tal escena. Pero me encontré con una escena así en el quinto episodio. Naturalmente, estaba muy nervioso y esa escena ni siquiera era una escena de besos. Lo veo a veces, no sucedió. Fue bueno como un juego. Pero mi ansiedad por mi familia se reflejó muy bien allí. Mi padre no sabía que existía tal escena hasta que la vio. También lo vio en la televisión. Cuando dijo que miraba, no miró la pantalla cuando sintió que la escena estaba sucediendo. Esta serie fue una muy buena experiencia para mí. Si mi primer trabajo no hubiera sido Roseoya en mi círculo, no estaría haciendo este trabajo. El equipo, el director fue muy bueno. Esta serie ha sido una escuela para mí en todos los sentidos. Por supuesto, tuve un momento muy difícil. Hubo momentos en los que cuestioné. Yo no estudié actuación. ¿Qué hago aquí? No tengo derecho a estar aquí. Era difícil vivir con ellos. Hubo momentos en los que estaba muy desgarrado. Pero de alguna manera lo superamos. ¿Quién estuvo contigo durante estos periodos? ¿Quién te apoyó? ¿Erif C.C. Erisa? Anirmak. Pero si me diera cuenta de que no puedo hacer este trabajo o si sintiera que no me pertenece, renunciaría de inmediato. Las cosas, personas, situaciones, eventos que vivo deben pertenecerme. En el momento que siento que no me pertenece, no continúo ese trabajo porque tiene ventajas. Esto sería injusto para mí. Mi mamá todavía dice no bebas nada que venga en un vaso. Decidiste convertirte en actriz al comienzo de la segunda temporada de Ilhamurlar al... ¿Por qué tomaste esta decisión tan tarde? Actuar era como un pasatiempo para mí ya que también ganaba dinero filmando comerciales mientras estudiaba. Esta lógica de afición continuó durante mucho tiempo conmigo. ¿Solía? Decir. Renunciaré a este trabajo algún día, haré el trabajo que estudié. Pero me encantaba actuar. La cámara tiene una magia extraña. ¿Cuál fue la reacción de su familia ante esta decisión? Estaban muy nerviosos. Toda mi vida, creo que siempre los he puesto nerviosos. Ya sabes, hay historias muy extrañas sobre este mundo. Por lo tanto, es muy difícil que un padre no esté nervioso. Entonces habrás recibido un montón de avisos como te tiran medicina en la gaseosa, ten cuidado. Sí. Mi madre todavía me dice cuando voy a algún lado, no bebas nada que venga en un vaso abierto. Si está en una caja cerrada, tómalo. Digo, ay mamá, no exageres, solía ser, pero sigo prestando atención. Siempre estaban alerta, pero confiaban mucho en mí. Y se sintieron aliviados cuando se dieron cuenta de que estaba trabajando en un entorno seguro. Mañana. ¿Ha conocido a su admirador, el Emir de Qatar? ¿Recibió una oferta de 1,6 millones de dólares de una empresa de joyería? ¿Cuáles son sus nuevos proyectos? Suscríbete no te pierdas el episodio 2.